Con nosotros el periodista Augusto Álvarez Rodríguez. ¿Cómo estás Augusto? Bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto verte Jaime. Gracias. Un dictamen de la Comisión de Justicia realmente nos hace retroceder mucho tiempo porque habla de la calumnia y la difamación con delitos de cárcel y esto francamente a uno lo deja perturbado porque en cualquier país que se respete esto se arregla en la vía civil. Es un tema que se tranza fácilmente así. ¿Para ti qué hay detrás de esto? ¿Nuevamente la mordaza? ¿Nuevamente querer arrinconar al periodismo? Sí, la culpa la tienen los programas dominicales de los canales. La culpa siempre tiene la presa. Cada noche, cada domingo sacan una nueva denuncia, los mochazueldos, las robacillas y todo. Entonces los congresistas lo que creen es que la mejor manera de terminar el problema no es dejando de robar, sino es cortando la posibilidad o amenazando a los periodistas para que no vayan a denunciar a sus actos de corrupción. Si tú fueras un delincuente, si yo fuera un delincuente, lo mejor que podríamos querer es que no haya periodistas que nos pusieran reflectores cuando estamos robando. Y lamentablemente en el Congreso eso es lo que ocurre. Tienen una mentalidad, creo que de chorlitos, porque creen que de esa manera, metiéndole miedo a los periodistas, va a haber menos interés en denunciarlos. Y lo único que se ve es que a más calumnias, pues más denuncias. Claro, pero ¿esto en qué fuero se resuelve? Porque esto va al Poder Ejecutivo. Claro, y vamos a ver. Y hay que observarlo. Ya ha dicho el Ministerio de Justicia, no sé si el de Maurate o el anterior, pero alguno de ellos y la Defensoría del Pueblo que esto no debe ser viable. Pero está ahí. Ya votaron en primera instancia, votarían en la segunda. Y hay que ver si es que el Ejecutivo lo va a observar, que debería hacerlo. Nadie está defendiendo por si acaso ni la calumnia ni la difamación. Porque claro, el que atribuye falsamente a otro un delito será reprimido con 120 días a 365 días. Multa, reparación civil en favor del creyente. Eso dice. Entonces después hay un cambio ahí, ¿no? El cambio es simplemente por cárcel. Cárcel así, sin luz. Claro, porque cuando ya elevan a cuatro años, el juez ya puede meterte a preso. Si fuera una pena menor, y eso es lo que están haciendo. Al comienzo dijeron cinco años, han dicho, no van a ser cuatro. Pero con cuatro un juez ya podría meterte preso por algo que sea difamación. ¿Podría acordarse el caso de Magali Medina, por ejemplo? Por ejemplo, el caso, así es. ¿Por qué ella sí estuvo presa unos meses? Hasta donde recuerdo es la única periodista que ha sido encarcelada por una querella de difamación en el Perú. Claro, y además unos meses. Tú dices justamente cuatro años y todo lo demás. Y en Ipix hicimos una serie de manifiestos y pronunciamientos de que eso estaba mal. Y creo que de alguna manera contribuimos a que se le recorte la pena y pudiera salir. Ahora, ¿se hace un recuerdo hoy día de que Alan García debía firmar una propuesta justamente para que sea solamente trabajo multa, trabajo social y que al final retrocede? Y retrocedieron. Y esto no tiene nada. Porque en general lo que hay, los políticos en general, en todos, lo que les molesta mucho es el periodismo. No llegan a entender el fundamento que tiene el periodismo de una democracia y los irrita. Y entonces cuando ya te han sacado una denuncia se vuelven gente que dicen yo me quiero vengar. Pero no son los únicos. Esto ocurre en cualquier político, en ministro, salvo excepciones, en el Congreso, en el Poder Judicial. Veía que la declaración del presidente del Poder Judicial y decía no, pero los periodistas honestos no tienen de qué preocuparse. Ese cuentazo ya me lo conozco. Por favor. Claro. Por favor. Todos tienen, siempre tienen esa ilusión de que poniéndole más penas al periodismo van a dejar de denunciarlo. Lo cual se ha demostrado que es una ilusión ilusa. Entonces, esto va, primero es dictamen. En el pleno van a estar... Ya votaron en primera instancia y ahora votan en segunda instancia. Eso voy. Van a estar así. Si votaron en la primera, lo bueno es que como ya votaron en la primera, se han puesto los reflectores y ya comienzo a ver algunos congresistas que dicen Oye, es como demasiado, no está bien. Y saben que han votado 69. Esos 69 rostros van a quedar como en las comisarías y cuando pones esas caras, no se olvide esta gente, ¿no? Se busca. Así es. Tremendo realmente, tremendo. Y permíteme hacer una licencia, porque es un tema que comienza a crecer en una dimensión que no lo vemos. Porque aquí se habla de, sí pues, encarcelar periodistas. Así es. ¿Qué significa que existan menos periodistas? Y tú dices, claro, como dice el presidente del Poder Judicial, claro. No, los honestos no tienen por qué preocuparse. Empiezan por ellos, empiezan justamente por los que somos honestos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Chat, ¿cuál es el perdón? GPT. 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 Chat, GPT. Al que le preguntas algo y te responde amablemente. Amablemente. No, pero a mí me perturba muchísimo. Mucho. Me perturba mucho porque yo veo, por lo que he leído y por lo que no, hay una, dos, tres carreras, incluida la nuestra, sino cuatro, que van a desaparecer. Bueno, yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero mira que sería lo de menos. Porque lo que pasa es que siempre han dicho que la tecnología puede ir eliminando carreras y la gente siempre se puede renovar. Lo que me asusta más es lo que comienzo a leer con más intensidad. Y, por ejemplo, hay un señor que se llama Marty Barron, que es, para mi gusto, el mejor director de periódico de la historia reciente en el periodismo. Fue director del Boston Globe en las denuncias sobre los pedófilos en la iglesia. Y fue director del Washington Post. Y se hizo la película. Y acaba de sacar una entrevista muy interesante donde lo que te dice es que el mayor peligro para el periodismo y para la sociedad en general es la inteligencia artificial. Porque lo que ocurre es que no hay un sistema de control democrático de quién va a procesar esa inteligencia artificial. Y, por lo tanto, vas a poder crear la verdad que quieras crear y esa se va a instaurar en todos lados. Si ya debemos estar preocupados por los fake news, eso es un juego de niños al lado de lo que puede ser el control de la inteligencia artificial para recrear lo que tú quieras crear. Crear una verdad. Así es. Inventar verdades. Ya no es una fake news, o sea, una noticia falsa. Sino ya es una verdad. Así es. Y va a ser mucho más difícil diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Y en el periodismo, el meollo del periodismo es llegar a la verdad. Con la inteligencia artificial va a ser cada vez más difícil llegar a ella. No, no vamos a, no sé, me voy al desierto, me vuelvo amish. Pero yo, o sea, soportar una situación así, no sé, es delirante. Así es. Delirante. Así es. Y yo, a diferencia tuya, yo sí creo, he visto además, que tú le pides un ejercicio contable con el respeto a las personas que ejercen. Porque, ojo, una de las primeras carreras que está en peligro es el periodismo. Porque le dice, escríbeme un artículo de tantas cosas y tú le escribes. Y ya está. Escrito está. Uy. Corre en peligro varias plazas. No quiero esparcir el pánico. Lo que creo es que hay que tomar conciencia de la tecnología que está enfrente y aferrarnos a la humanidad. Nosotros somos los que controlamos la situación. No nos controlan las máquinas. Así es. Pero además, ¿quién controla el cerebro de esas máquinas? Y qué verdades quieres establecer con eso. Ahí, mira, la tecnología lo que debería permitir es que los periodistas seamos mejores periodistas, que las mejores cámaras automáticas, que el camarógrafo sea mejor camarógrafo y que mejoremos con la tecnología. Pero acá, claro que sí. Pero acá lo que ocurre es que la inteligencia artificial lo que puede hacer es inventarte y establecerte la verdad que quieras establecer. Que alguien quiera establecer, sin un control democrático. Que el señor Elon Musk se decida, yo voy a inventar mis verdades. Y el señor Trump puede tener el dinero para poder crear su inteligencia artificial para eso. Sin un control democrático, creo que la sociedad democrática corre peligro. Y el periodismo muchísimo, porque afecta las posibilidades de llegar a la verdad. Claro. Entonces, hay, como te decía, varias carreras. Y tú dices, ¿quién controla eso? Son negocios. Obviamente. Es lo que la gente, digamos, no lo tiene muy claro. Google es un negocio. Es un negocio y pone parámetros. Yo digo que tú no puedes decir tal o cual palabra. Claro. Tú quieres subir un contenido, te prohíben tales o cuales palabras. Te censuran. Mira, lo grave de esto es que Brexit es juego de niños a lo largo de lo que puede ocurrir. ¿Cómo manejas una campaña electoral? ¿Cómo se desarrolla una campaña electoral cuando alguien puede, con mucho dinero, crear las verdades que quiera crear y las mentiras que quiera crear sobre candidatos, sobre hechos históricos, sobre lo que pasa en el país? Sería terrible. Y es terrible. Y por eso la gente que está más metida en estos asuntos, como el padrino, que le dicen el padrino de la inteligencia artificial, renunció para decir que es una libertad para poder explicarle a la gente los riesgos que estamos corriendo. Y leí una entrevista muy interesante en que él se equivocó y pensaba que la máquina iba a ser muy inteligente e iba a igualar al humano en unos 50 años. Y no se dio cuenta que eso pasó tres años después de que lo dijo. Y cuando entra, digamos, o comienza a abrirse el chat GPT, dicen la data está hasta diciembre del 21. ¿Te acuerdas? Sí. Pero esa data, esa información, porque todo se va acumulando en ese big brain, en ese gran cerebro, ¿no? Se va actualizando. Y nos van aprendiendo, la inteligencia artificial va aprendiendo de ti, va aprendiendo de mí, va aprendiendo de Rubén, que es un buen camarógrafo, va aprendiendo de todo el mundo. Va aprendiendo de todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a 10, 15 años cuando tengan toda la data? Todo, toda tu vida, toda mi vida, toda la vida de Rubén, todo el mundo. Así es. ¿Qué nos van a, qué va a pasar? Es el fin. No, no, no. Por eso tenemos que aferrarnos, yo diría, a la humanidad. La humanidad siempre es más. Yo sí creo que la tecnología es importante. Pero es nuestro brazo, o sea, nosotros la dominamos. Así es. O así debería ser, ¿no crees? Así debería ser, por supuesto que sí. Augusto Álvarez Rodríguez, con nosotros, periodista, colega y amigo. Gracias. A ti, querido Jaime. Augusto por estar con nosotros. Vamos a hacer la pausa a esta hora. Y regresamos para mirar el lado, a partir de la declaración desafortunada de la presidenta Boluarte, hoy el desmentido y todo lo demás. ¿Qué puede estar pensándose? Sobre todo, ¿qué se está diciendo? Ya se están diciendo, de hecho, cosas, ¿no? Se están diciendo cosas en los comunicados de la asociación de exmilitares, ¿no? Es un caso de desinteligencia artificial. Cotidiano. Desinteligencia. ¿Quién le puede haber aconsejado eso? ¿Quién será? Pero la persona que... Mucho misterio, ¿no? Mira, la señora Boluarte, si algo bueno tiene, es que mete la pata y se corrige al día siguiente. Y tú nos trata de salir, porque ahora veo que la quieren apuñalar desde la gente de izquierda que dice, usted le ha fallado al pueblo. La gente de derecha, usted le ha aclarado una apuñalada a la Fuerza Armada. Entonces, la señora Boluarte está entre la espada y la pared permanentemente. Y así vive. Y es la presidenta constitucional, le guste o no, a la gente. Claro, porque eso de decir... Yo soy jefe supremo, yo conduzco este programa, pero no sé qué cosas se pregunta acá. Sí, 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 claro, claro. Yo soy jefe de la Fuerza Armada, pero no sé qué hace cada uno con su arma. Así es. Ha sido Augusto Alay Roy, no sé quién lo ha llamado. Claro, algo así. Gracias. A mí me llamó Lizy. Por supuesto, Lizy Dioses. Víctor Bantilla y Andrés Ota. Mis chicos queridos. Gracias. 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 Gracias.